Manual de uso del avión STEM. Por CESAS. Armado del avión STEM. Al desempacarlo favor plegarlo como se muestra en el vídeo, para prepararlo para volar. Una vez armado, el avión STEM estará listo para volar. Retornos. Apunte el avión a la derecha, a la altura de sus ojos. Láncelo con fuerza moderada y el avión retornará. Línea recta. Con la mano arriba apúntelo hacia el frente, y láncelo suave. El avión planeará en línea recta. Botes. Con la mano arriba apúntelo hacia el frente, y láncelo con fuerza. El avión ascenderá, y dará un bote en el aire. Saltos mortales. Apúntelo hacia arriba y láncelo con fuerza moderada. De un paso hacia atrás. El avión regresará a usted. Consejos de operación. Vuelos cortos. Bajar aletas de freno. Vuelos largos. Bajar las aletas del acelerador. Virajes. Doblar levemente las aletas del timón. Para rumbos a la derecha, corrector izquierdo abajo. Para rumbos a la izquierda, corrector derecho abajo. Espero que se diviertan mucho. Gracias. Hola. Para Corporate Education Solutions SASS, ha sido un privilegio poder haber contado con la participación de cada uno de ustedes en el desafío que propusimos para que conocieran más acerca de nuestras soluciones. De la misma manera, sabemos que la participación en TISOL este año les ha permitido no solamente conocer nuevas herramientas, como también todo lo nuevo que se ha investigado en torno al aprendizaje del idioma, sino también desafiarlos a ustedes a que realmente, entre usted y nosotros, podemos construir una transformación importante, no solo en la lengua, sino también en todos los estudiantes que son objetos de los procesos formativos. A partir de hoy, lo que queremos invitarlos es a que nos permitan, junto con ustedes, ser esos agentes de transformación. Una transformación que permita que lo que compartíamos en algún momento en nuestros stands, en el Technology Hub, que pudiésemos ser parte de esos procesos de mejoramiento de habilidades lingüísticas, pero también las habilidades STEM que van a permitir que tengamos jóvenes, que tengamos talentos, que tengamos profesionales, con un mayor nivel de preparación, con un pensamiento sistémico, crítico, sistemático, estratégico, que les permita tomar decisiones asertivas. No solamente para sus vidas, sino para sus carreras, y por qué no decirlo, para nuestro país. Los invitamos a que sean parte de este desafío ahora y es que ustedes y nosotros podamos transformar esas realidades con nuestras soluciones. Gracias. 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 Gracias.